Este nuevo capítulo de corrupción en Cartagena está relacionado con la elección de la detenida excontralora Nubia Fontalbo Hernández. En este caso, la Procuraduría en primera instancia había sancionado a 26 concejales que, según las autoridades, se concertaron para elegir a la contralora, quien no cumplía con los requisitos para ocupar dicho cargo y además se habría presentado un tráfico de influencias para elegir a la funcionaria. Precisamente este caso es el que tiene tras las rejas al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, En concreto, el Ministerio Público busca establecer si hubiera irregularidades en la absolución de los concejales cuando María Concelo Cruz ocupó el cargo de procuradora delegada para la moralidad pública.